La descripción detallada del banner virtual que identifica nuestra actividad de hoy por el magister Camilo Rodríguez Pérez para que los participantes con discapacidad visual tengan conocimiento del contenido. Seguidamente el magister Camilo hará una descripción breve de uno de nuestros emblemas patrios como lo es la bandera nacional. Buenas tardes, yo realicé el arte, el cual es un rectángulo con el fondo de color azul, color que indica confianza. Además tiene círculos para resaltar que es la jornada del círculo de lectores. En la parte superior del banner están ubicadas las banderas de Guatemala, El Salvador, República Dominicana y Panamá. Debajo aparece un texto que dice virtual letras en todo el centro y debajo en una línea más pequeña dice el círculo de lectores con discapacidad visual. Más abajo de este texto entonces dice la fecha y la hora del evento. En la esquina inferior derecha entonces se muestra la bandera de Panamá alusiva a que es el país anfitrión. Para aquellos participantes que desconocen la bandera de Panamá la voy a describir. La bandera panameña es un rectángulo dividido en cuatro cuadrantes. En el cuadrante superior izquierdo hay un fondo blanco y una estrella azul que simboliza la pureza y la honestidad. En el cuadrante superior derecho está el color rojo que simboliza el partido liberal. En el cuadrante inferior izquierdo está el color azul que simboliza al partido conservador. En el cuadrante inferior derecho la estrella roja. En un fondo blanco que simboliza la autoridad y la ley. El color blanco simboliza la paz en la cual reposan ambos partidos para poder conducir una nación. Gracias por su tiempo. Gracias Magister Camilo por esa gran descripción. Ahora los invitamos a escuchar las notas gloriosas del himno nacional de la República de Panamá. Es necesario avanzar las notas gloriosas del Luzineros de Bitarro. Acta 50 en los feedback sociales. Com ves el juego dקl. Recuerda en los feedback de Panamá de Panamá la Spotify. La tuve aquí sí, en gafas de Panamá de Panamá la voz le juvió contigo el tengo y en el que nos arrancamos los labios ancora el pasado, el calvario y la cruz, y que adorme el sol de tu cielo, de tu fuerza te estirarás. El progreso acaricia tus labios, al compás de su libre corjón. El progreso acaricia tus labios, al compás de su libre corjón. Dando continuación a este importante evento, damos paso al saludo que nos tiene preparado la Magister Damaris Tejedor, directora del Sistema de Bibliotecas de la Universidad de Panamá, Sibiu. Los micrófonos son suyos. Muchas gracias, Abdiel y Roxana, por la organización de esta actividad. Nos sentimos muy contentos, después de escuchar nuestro himno nacional, hasta que nos sentimos llenos de orgullo, de que seamos en esta ocasión el país anfitrión de la lectura y análisis de una obra de reciente producción de nuestra destacada autora panameña, Rosemary Tapia. El sistema de biblioteca se honra con esta actividad. Desde el día uno que Roxana nos presentó el proyecto, cuando lo analizamos, inmediatamente apoyamos esa iniciativa. Nos honra muchísimo el hecho de que, a través del sistema de biblioteca, específicamente la biblioteca Interamericana Simón Bolívar, la sección Braille, que es la que lleva a cabo esta actividad, realice este tipo de actividades de promoción de la lectura con las personas con discapacidad visual. Y no solamente con esa población, sino también nos complace el hecho de que muchos de nuestros compañeros de trabajo hoy, un día 28 de febrero, perdón, de abril, a las 5 de la tarde estén conectados. Es muy, muy bonito el hecho de que Roxana tiene ese poder de convocatoria y de respaldo de los compañeros que en esta ocasión vemos que tienen todo muy bien organizado. Las actividades que se realizan a través de esta sección, nosotros inmediatamente la apoyamos, pues tenemos una colega, una profesional de muy alta estima, nuestra compañera Roxana Alemán. Por ende, pues esto, la actividad que a partir de este momento, pues queda formalmente inaugurada, llena un espacio que se tenía. No teníamos un servicio de promoción de la lectura, una actividad de promoción de la lectura para las personas con discapacidad. Por ende, pues la pandemia trajo este proyecto para nuestro entorno y nos complace muchísimo todas las personas que están apoyando a nuestra estimada Roxana. Un personal de biblioteca, el sistema de biblioteca, muchísimas gracias por estar presente. La licenciada Laura Calderón, que es la jefa directa de Roxana, pues la apoya incondicionalmente. Igualmente su subalterno, el joven Abdiel, que está funcionando como maestro de ceremonias. Así que a todos, muchísimas gracias. Querida Rosemary, muchísimas gracias por estar aquí compartiendo con nosotros, aunque sea virtualmente. Nos hubiésemos gustado, pues que hubiésemos hecho una sesión presencial, pero bueno, las condiciones no son las adecuadas para llevarlo a cabo. Y no hubiésemos tenido tampoco la participación de tantas personas que están conectadas de forma virtual de los países que forman parte de este proyecto. Así que a todos, muchísimas gracias. Buenas tardes y que continúen la actividad y éxito. Muchas gracias, muchas gracias por sus palabras. Como siguiente punto, queremos destacar una de las fechas importantísimas que se celebran en Panamá durante este mes de abril, como lo es el Día del Bibliotecario. A continuación, le presentamos una locución referente a este gran día por la profesora universitaria Aura Calderón, coordinadora de la Biblioteca Interamericana Simón Bolívar de la Universidad de Panamá. Son todos suyos los micrófonos. Muy buenas tardes a todos. Gracias, Abdiel. En esta ocasión nos ha tocado leerles una locución al Día del Bibliotecario Panameño. En 1973, la Asociación Panameña de Bibliotecario escoge el 23 de abril como Día del Bibliotecario Panameño, en honor a grandes hombres de la letra como Miguel de Cervantes Saavedra y William Shakespeare, entre otros. Por lo que, por más de 40 años, hemos venido homenajeando a hombres y mujeres que han dedicado sus estudios y conocimiento a esta loable profesión. El bibliotecario del siglo XXI no debe ser una persona pasiva. Al contrario, debe aceptar los retos que en esta era del conocimiento la sociedad demanda. Con competencias, habilidades y destrezas, con la capacidad suficiente de desarrollar nuevas estrategias de aprendizaje, que colabore con los grandes pensadores, científicos, estudiantes y todos aquellos que de una u otra forma están ávidos de información, llegándole a ello a través de diferentes unidades de información. Este profesional tiene, entre otras responsabilidades, dentro de la gestión de información, además del uso y dominio de herramientas tecnológicas, también tiene que realizar estrategias de mercadeo de los productos y servicios, de acuerdo a la demanda y necesidades de los usuarios a través de las redes sociales. El mundo actualmente está convulsionada por la crisis sanitaria que nos afecta el COVID-19, donde la sociedad del conocimiento exige información por segundos para aportar a las investigaciones científicas y al diario vivir. Los bibliotecarios se han sumado a esta necesidad, respondiendo con la organización, búsqueda, recuperación de la información en sus diferentes formatos, a la disposición de los usuarios. Ser bibliotecarios es una profesión que honra por su alto sentido de compromiso social y cultural. Felicidades a todos los bibliotecarios panameños. 23 de abril de 2021, Aura E. Calderón, C. Y saludo a todos los que aquí se encuentran. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, profesora Aura, por esa gran alocución. Seguimos con el resumen de esta gran novela, El murmullo de la sombra, de nuestra escritora invitada, a cargo de la magister, o la magistra, Roxana Alemán, jefa de la sección Braille de la Biblioteca Interamericana Simón Bolívar, Universidad de Panamá. Y coordinadora importante de este gran evento. Son todos suyos los micrófonos. Buenas tardes a todos. Vamos a dar el resumen de esta misteriosa e interesante novela de la escritora Rosemary Tapia. El murmullo de la sombra narra la historia de Yasmina, a quien se le murió su esposo Mario en un accidente automovilístico. Estando en el funeral de Mario, Yasmina, tensa y deprimida, sufrió un desmayo, por lo cual fue trasladada a un hospital. Antes de salir del hospital, el médico le comunicó que debe ir a consultar a un psiquiatra para que le ayude a superar su duelo adecuadamente. A la salida del hospital le esperaba a su mejor amiga, Mercedes. Al llegar a su casa, Yasmina no podía dormir. Prendió el televisor, pero no encontró nada interesante. De pronto, fijó su vista en el espejo que tenía en su recámara, el cual fue formando sombras, escuchando murmullos. Yasmina, muy atemorizada, helada, quedó muy congelada por el miedo, cerró los ojos, tanteó, caminó hasta encontrar el teléfono y llamar a su amiga Mercedes. La siguiente noche, Mercedes, se quedó a acompañar a Yasmina a dormir. Estando allí, Yasmina volvió a tener sus pesadillas. Dio un grito tan fuerte que despertó a Mercedes. Y esta, muy asustada también por los fenómenos que veía, le comentó a su amiga, Yasmina. Es cierto lo que me cuentas, Yasmina. Luego de esta experiencia, Mercedes sugirió que viajaran a Honduras a ver a la familia para poder relajarse. En Honduras se hospedaron en la casa del primo, Julio, que era un psiquiatra. Mercedes, al ir a dormir en la casa de Julio, comenzó de pronto a ver sombras y escuchar murmullos también, tal como lo hacía Yasmina. Ella, muy aterrorizada, pero dispuesta a enfrentar al monstruo que le apareció, sacó su crucifijo y el monstruo retrocedió y desapareció. Volvió a confirmar a su amiga, es cierto lo que dices, amiga. Al día siguiente, fueron a donde la tía, doña Matilde. Allí conversaron, platicaron y compartieron. Al regresar a la casa de Julio, Yasmina, muy tranquila y relajada, pidió la computadora a su amiga para ella poder revisar su correo electrónico. Julio y Mercedes quedaron conversando en la sala. A la media hora, Yasmina volvió sin poder decir palabras. ¿Qué te pasa, amiga? Le comentaron ellos. No piensen que estoy enloqueciendo, dice ella. Acabo de chatear por Skype con Mario. Me dijo que no tuviera miedo, que él pronto se iría. Los amigos quedaron muy sorprendidos. Mercedes fue a abrazarla, pero en eso se apartó porque sintió el perfume de Mario. Un perfume muy rico, dice. Julio, confundido, preguntó, ¿pero de qué hablan? ¿Qué pasa? Dice Mercedes. Julio, Mario está aquí. Está en tu casa. Julio quedó pensando. La siguiente noche, era Julio quien no podía dormir. No podía conciliar el sueño. Escuchaba murmullos que venían de la habitación donde dormía Yasmina. Fue muy lentamente, abrió la puerta y allí vio entre sombras a un fenómeno extraño que se transformó en un hombre sentado en la cama donde estaba Yasmina. Él muy miedoso, muy aterrorizado, se echó para atrás. Entonces, en eso, el monstruo se dio cuenta que él lo miró, pegó un grito tan fuerte y desapareció, pero se despertó Yasmina muy asustada. Pero Julio logró calmarla y se volvió a dormir. Al amanecer, Julio, pensando en estos fenómenos que le estaban ocurriendo a los tres amigos, dijo que no era normal. Había situaciones paranormales que él no comprendía. Por lo que debían consultar un parapsicólogo que era amigo de él. Una vez en el consultorio del parapsicólogo, Yasmina relató a Eduardo, el parapsicólogo, toda su experiencia, su historia vivida. Entonces, Eduardo le comentó, el poder de la palabra, de la hipnosis, puede ayudarte. Así, hicieron una serie de sesiones de hipnosis, en la cual la última sesión, Yasmina logró despedirse de Mario, diciéndole que descansara en paz, que ella lo perdonaba, que ella quería retornar a su vida cotidiana. Al despertar o salir de la hipnosis, ella se sintió muy relajada, muy renovada, fue feliz para su casa y le dijo a su amigo que se sentía muy bien y le daba las gracias por haberla acompañado en todo momento. Mercedes y Yasmina volvieron a Panamá. Allí en casa, conversando, Mercedes y Yasmina, Yasmina reflexiona con lo siguiente. Ahora que me han sucedido todos estos fenómenos, he comprendido, he aprendido, que los escollos que se presentan en el camino de la adversidad no son importantes. Lo importante es vencerlos, superar los obstáculos y luchar por la felicidad. Finalmente, las amigas muy felices se abrazan y Mercedes le comenta, siempre podrás contar conmigo, amiga. Fin. Sí, gracias por su espectacular resumen muy completo, maíster Roxana. A continuación, continuando con este evento que nos convoca esta tarde, tendremos la intervención de la escritora Rosemary Tapia, pero antes le damos a conocer la biografía de esta importante escritora que nos acompaña hoy. Nació en Panamá el 6 de diciembre. Para 1951 se trasladó a Chitré, provincia de Herrera. Trabajó con Raúl Tapia y compañía S.A., desempeñando el cargo de gerente, representante de la compañía en la Cámara de Comercio de Azuero y en la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas. Incursionó en la literatura panameña con su novela Caminos y el Cuento, mención de honor del concurso Ricardo Miró, año 2000. A partir de allí, inicia una intensa obra narrativa en donde la denuncia social es una de sus principales motivaciones. Sensible y sincera, logra comunicarse con sus lectores quienes de inmediato le convierten en la escritora más leída de Panamá, agotando casi todas las ediciones de sus novelas. Su novela más vendida, Roberto por el Buen Camino, 101.000 ejemplares, fue traducida al inglés. Actualmente tiene 24 novelas publicadas. Fundadora del grupo literario Letras de Fuego, ideó el programa sociocultural Siembra de Lectores para promover los círculos de lectura a nivel nacional. Se le otorgó el galardón Estrella de Oro, premio a la cultura Estrella de Azuero, año 2007, por su gestión y desarrollo en las letras. También fue designada por el Círculo Cultural Anita Villalás como la escritora del año 2009. La Universidad Americana le asignó el nombre de escritora Rosemary Tapia Rodríguez a sus bibliotecas en el año 2014. La doctora en filosofía Sara Escobar Wierzynski incluyó el análisis de dos de sus obras, Roberto por el Buen Camino y Mujeres en Fuga, en su tesis doctoral Wayne State University, Detroit, Michigan, en el año 2014. En el año 2016, la Asociación de Empresarias y Profesionales de Panamá rinde homenaje a mujeres que dejan huello y designa a Rosemary Tapia, mujer destacada. En el año 2017 se le otorgó el premio Honor al Mérito Don Manuel García Castillo, categoría Talento, año 2017. En el año 2018, la Academia Bilingüe Rosemary Tapia le asignó el nombre de la escritora de su plantel. En el año 2018, la Universidad Metropolitana de Educación, Ciencia y Tecnología confiere a Rosemary Tapia la presea seclia rojas de nieto por llevar en alto la virtud de ser mujer, ejemplo para la sociedad. Estas son las obras escritas por la escritora Rosemary Tapia. Caminos y encuentros, y era lo que nadie creía, travesías mágicas, la noche oscura, la cárcel del temor, Roberto por el buen camino, la raíz de la hoguera, Los Ángeles del Olvido, No Hay Trato, Mujeres en Fuga, Agenda para el Desastre, Niña Bella, El Retorno de los Bárbaros, El Crepitar de la Hoguera, Diagnóstico NPI, Y, Los Misterios del Olvido, El Arcoíris sobre el Pantano, El Poder de esa Mascara, El Murmullo de la Sombra, Un Grito desde el Silencio, La noche no dura para siempre, se presume culpable, 20 años después, continuación de Roberto por el buen camino, Vida de Compromiso. Esas han sido sus obras. Licenciada Rosemary Tapia, los micrófonos son todos suyos. Gracias, Andiel. Estoy feliz de estar con ustedes. Cuando creé el programa sociocultural Siembra de Lectores para promover la lectura a nivel nacional, Roxana se unió con el círculo de lectura Letras Peregrinas, el orgullo de Siembra de Lectores. Cuando hicimos un círculo virtual, porque tenemos 300 círculos, 376 presenciales, pero hicimos uno virtual en Facebook, entonces la promoción de la lectura fue global, porque hay personas de España, de México, todo el mundo se puede agregar. En Facebook buscan círculo de lectura virtual Siembra de Lectores y se agregan. Y todas las semanas, todos los sábados tenemos actividades. Además de que todos los círculos de lectura que hacemos, yo lo publico en esa plataforma. Así que para mí, yo siempre le he dicho, Letras Peregrinas es el gran orgullo de Siembra de Lectores. La novela El murmullo de la sombra tuvo un origen muy diferente a mis otras novelas. Yo estaba en la feria y llega un niño de 10 años, tenemos cierto nivel de seguridad y porque el piso a veces se hunde con mucho peso de los lectores. Y el niño de repente está al lado mío y dice, Escritora, escríbame una novela de miedo. Yo digo, no puedo. Dice, claro que puede, si usted es mi escritora favorita. Digo, bueno, yo lo voy a intentar. Dice, con eso me basta. Pero yo no había abordado el género de terror, el género ese de macabro. Yo decía, no, yo tengo que hacer una novela que tenga una atmósfera de chance, pero que también tenga el valor. Y pense en el valor de la amistad. Yo vivo sola y yo llegué como pensando en eso y yo escucho un murmullo. Yo abro mi apartamento y hay un espejo y en ese espejo veo como una bruja que sale del espejo. Corría mi recámara, pero ahí hay un espejo de cuerpo entero y la vi de cuerpo entero. Me arropé de pie a cabeza y digo, no, 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 no puede ser. Pero yo dije, no, este es el miedo. Vi que no había nada. Me paré y de una vez puse el título en la computadora. El murmullo de la sombra, basada en dos miedos. El miedo a la muerte y el miedo a quedarnos solos. Yasmina experimenta esas dos emociones. El miedo a la muerte y también el miedo a la soledad cuando muere su esposo. Entonces el fundamento de esa novela es la amistad de Mercedes en las más terribles de las circunstancias. Porque cuando la adversidad entra por la puerta, los falsos amigos saltan por la ventana. ¿Quiénes se quedan a tu lado? Pocos o muchos. Casi siempre pocos. No importa. Esos son tus verdaderos amigos. Entonces ese es el fondo de la novela. Entonces la atmósfera sechante sí se la cree para los jóvenes y a ellos les encanta. Cuando dicen su novela favorita, dicen el murmullo de la sombra. Entonces ese es el origen de la novela. Y ahora doy paso al programa, las preguntas, lo que ustedes quieran preguntarme. Gracias. Cómo no, muchas gracias a usted. A continuación iniciamos el primer periodo de preguntas o comentarios de los lectores con nuestra invitada especial. Pero antes le explicamos la metodología de participación. Uno, se hará por turno. Dos, deberán utilizar el ícono del dispositivo de mano levantada. Quienes puedan hacerlo. Quienes tengan alguna dificultad para activar el ícono, deberán levantar la mano a través de la pantalla de su dispositivo. A todos decir su nombre y país de origen. Damos por abierto el primer periodo de preguntas y comentarios para nuestra invitada de hoy. Ah, tenemos al señor Carlos. Señor Carlos, adelante. Buenas. Buenas tardes. Muy buenas tardes. No pensaba, la verdad que estoy sorprendido, no pensaba que iba a ser la primera persona en tomar la palabra. No pienso hacerle preguntas a la autora porque la conozco, conozco su trayectoria como lector, conozco también algunos de sus libros. Lo que puedo decir de esta obra es que lo último que leí realmente referente a este tipo de temas espirituales fue doña Flor y sus dos maridos. Pero realmente he quedado sorprendido con Rosemary porque el tema que ella abarca lo toma de una manera muy especial este tema. y pienso que es en otra dimensión porque generalmente uno piensa que este tipo de novelas casi que llevan en la misma secuencia, pero Rosemary pronta, progresivamente, de una vez, lo involucra a uno, al lector, al tema, al punto que yo realmente me sorprendí porque pensaba que iba a tocar algún tema, que íbamos a caer en algún tema social, pero me fui dando cuenta que a medida que iba leyendo el libro me iba a involucrar en un tema que desconozco, que realmente me sorprende es la documentación que ella tuvo que tener, el haberse documentado muy bien porque la verdad que llegó un momento en que me sentí que estaba entrando en un tema que o seguía o me retiraba de él porque se ponía tan interesante, pero un poquito, yo leo este libro en una habitación a solas, cerrada totalmente, que tiene aire acondicionado y que solamente a veces estamos mi perrito y yo y fui tomando algún temor, pero bueno, digo, hay que seguir y seguir leyendo la cuestión y fui y me fui dando cuenta que estaba entrando en un tema casi de un tema, una trama internacional ya, era otra cosa, digo, ¿esto qué es? y la manera en que se fue desarrollando el tema y cómo fue ella involucrando a los protagonistas, a la protagonista Yasmín y a su prima Mercedes y las cosas que a veces uno escucha y no las asocia, pero en esta lectura y yo de las cosas que uno escucha y como les digo, a veces lee, fui tomando como más conciencia de lo bien que ella estaba involucrada en el tema y de lo que a veces uno no interpreta hasta cuando lee una lectura como esta, la verdad que me sorprendió y una de las cosas que también más me sorprende es que la, 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 ¿cómo se puede decir? el punto que cierra la obra, uno lo imagina de otra manera, pero aquí pasa algo que es como que el hada madrina, es que esta novela no es el hada en sí, sino es una viejita que viene de otro mundo, que viene del mundo de los difuntos, pues por decirlo así, y viene transformada, y es el hada que me va a traer la fortuna que, que era la, el, el mensaje y lo que el esposo, Mario, le quería llevar a, 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 suena como un poco extraño, ¿no? Pero al final, es como un cuento de hadas, salgo yo afortunado con una cosa que no me esperaba, pero también, como ella, como dice la autora, eh, hace énfasis en aquello, no, el amigo, el amigo es el amigo de verdad, ¿no? El amigo no puede ser una palabra vacía, y, y, y Mercedes demuestra esa fortaleza, esa, esa solidaridad, esa, ganas de, de seguir hasta el final, a, a pesar de que ella pasa por, por situaciones incómodas, y, y, y casi que traumáticas, y, bueno, es, es realmente, me sorprende, pues, como ya les dije, el tema que, que abarcó Romero Medi, porque siempre pienso que gente, temas sociales, como Roberto por el buen camino, o ese tipo de cosas que ella ha abarcado, pero si ella ha incursionado en esta, en este libro, por mi parte, pues, hasta lo que he leído de, de este, de este tipo de temas, realmente a mí me sorprende, porque lo, lo siento que lo ha hecho muy bien, la verdad que, que la felicito, me siento, orgulloso de ser, de ser tan panameño como ella, y, decirle que bueno, que, que, en este, en este, en este, en esta asociación que hemos entrado, hace poco, eh, pienso que, que nuestro país, ha puesto a una, magnífica representante de nuestras, de nuestras letras, en el panorama centroamericano, muchas gracias, 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 Carlos, quiero que sepas, que el género social, yo lo toco para cambiar, pero el género favorito mío, es el género político, y siempre antes de las elecciones, tengo una novela política, para crear conciencia, porque los gobernantes, productos, de la votación de nosotros, entonces, si tenemos mayor capacidad, mayor visión, podemos escoger, los, los gobernantes, que nos merecemos, entonces, mi género, el social, lo toco, mi género favorito, es el género de novelas políticas, gracias, señor Carlos, nuestra invitada, igualmente excelente, tenemos, en lista de espera, a la compañera Rubidia, al señor Hernán, y la compañera Fátima, compañera Rubidia, tiene usted la palabra, gracias, amigos, hermanos panameños, felicito, grandemente, a Rosemary, la licenciada, la doctora Rosemary Tapia, por esta obra, tan bonita, que nos entregó, para mí, fue una obra, que me mantuvo en vilo, verdad, me mantuvo, motivada, desde que la comencé a leer, pero, yo, uno de mis personajes favoritos, fue, la mamá de Mario, una mujer, tan, tan bonachona, tan, noble, que desde el principio, ella, con un sexto sentido, acogió a Yasmina, ya presentía, que iba a ser su hija política, verdad, entonces, me gustó el papel, de, de, de la mamá de Mario, también me gustó, el papel de, de Julio, el papel de, de Julio, que, no creía, en, en los fenómenos, de parapsicología, no creía, a pesar de ser, psiquiatra, tuvo ciertas divergencias, con, con Eduardo, y Eduardo, con, de una forma, muy sutil, le fue demostrando, que, que las cosas, eran así, verdad, el profesionalismo, de Eduardo, también me impactó, eh, ya no digamos, la, la sororidad, de Mercedes, la amistad, tan noble, de ella, y, pues, eh, una novela, que, la verdad, fuera de serie, fuera de serie, quiero decirle, doña Rosemary, que a mí me encanta, la, la novela política, también, Pienso que, en la novela de, de Roberto, Roberto, bueno, no recuerdo bien el nombre, eh, si la tienen en audio, pues, yo le voy a pedir a Rosana, que me la, que me la mande, tienen todas, tienen todas mis novelas, todas mis novelas, excelente, yo soy de El Salvador, doctora, no me presenté, gracias, gracias, eso le iba a preguntar al final, sí, bueno, entonces, al final, Rubidia, sí, Rubidia, muchas gracias, muchas gracias, y no soy doctora, para mis lectores, yo soy Rose, como me llaman, mis amigos, Rose, excelente, muchas gracias, pero quería terminar, al final, eh, eh, hay un, hay creencias populares, de que cuando, una persona muere, y, y lleva un, como Mario, que la, la, la motivación de aparecerse, la Yasmina, era comentarle, del, del, del legado, que le había dejado detrás del espejo, de la herencia, no eran otras cosas, de reclamarle, que ella rehiciera su vida, ni nada, verdad, porque, de todos modos, él, él, ya se había saltado el cerco, también con, con la secretaria, verdad, entonces, él, entendía que, que, Yasmina, quizás, en cierto modo, se sentía molesta, se sentía molesta por la infidelidad de, 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 de Mario, pero no fue así, este, entonces, la, la, la abuela de, la esposa de don Julián, no, no, no tocó Roxy a don Julián, verdad, un hombre, que había sido un hombre, eh, tarambana, y, y, y había tenido una amante, que después resultó que era bruja, verdad, y, y entonces, eh, se rompió el misterio de don Julián, verdad, y la abuela, y la abuela aparece, y es ella quien, quien llega donde, llega a la casa de, de, de Yasmina, y le, y le dice de la herencia, y, y lo bonito, pues, de que Yasmina, con, con el apoyo de, de Eduardo, se despide de, de, de Mario, y queda, al final, liberada de cualquier, de cualquier, sentimiento de culpa, liberada de, de todo, y decide, pues, emprender una nueva vida, con Julio, obra muy linda, muy, muy real, real, porque la verdad es que, los fenómenos de parapsicología, uno los desconoce, pero se ve, pues, de que sí, de que sí, la mente humana, es tan poderosa, que puede, transportar, transportarse, más, más rápido, que la luz, verdad, así que, la felicito, Ross, por esa obra, y, y, y ya le, 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 generé un compromiso a, a la licenciada alemán, de que me regale, la obra que ya le solicité, así que, hermanos panameños, se han lucido con la obra, la biblioteca, eh, interamericana, Simón Bolívar, se ha lucido, hace, para que puedan corregir aquí, a que los otros compañeros puedan intervenir, eh, igualmente, hay un lector, quien, eh, está conectado desde un Galaxy, a 11, y, bueno, eh, cuando termine, eh, para que no se identifiquen, no digan su nombre, y podamos, eh, felizmente, este evento, hacemos un breve paréntesis, para destacar, otra fecha importante, pero en esta ocasión, a nivel mundial, como lo es, el Día Internacional del Libro, y del idioma español, para ello, le presentamos, un video, muy corto, referente a este tema, tan importante. 23 de abril, Día del Idioma, hoy, 23 de abril, los hispanohablantes, o personas que tenemos, como lengua materna al español, celebramos, el Día del Idioma, y también, el Día del Libro, nuestro idioma, es tan extenso, en vocabulario, que es considerado, como la segunda lengua, más importante, del planeta, y la tercera, más hablada, pero, ¿sabían ustedes, por qué celebramos este día? Este día, se conmemora, en honor, a don Miguel de Cervantes Saavedra, considerado, como la figura, más importante, de la literatura universal. Este novelista, poeta y dramaturgo, es autor del libro, El ingenioso Hidalgo, Don Quijote de la Mancha, uno de los libros, más leídos de la historia, después de la Biblia. Además, este día, también se hace reconocimiento, a escritores, como William Shakespeare, y Garcilaso de la Vega, que fallecieron, junto con Cervantes, un 23 de abril, aunque en diferentes años. Pero, vamos a conocer, un poco más, de Miguel de Cervantes Saavedra. Fue, un soldado, y escritor español, nacido, en Alcalá, de Henares, España, el 29 de septiembre, de 1547. En el año 1605, inicia a escribir, su obra literaria, más importante, titulada, Don Quijote de la Mancha, entretenida novela, que narra, las aventuras, de un hombre, que se había vuelto loco, por leer, demasiadas historias, de caballeros. Diez años después, publica la segunda parte, de esta maravillosa, obra literaria. Cervantes fue llamado, príncipe de los ingenios, al poseer una mente, brillante e intelectual, muere en Madrid, el 22 de abril, de 1616, y el 23 de abril, su cuerpo fue sepultado, de ahí que popularmente, esta fecha, es la que se le concede su muerte. En un día como hoy, también es importante, resaltar a algunos, de aquellos escritores, que a través de sus letras, han dejado un legado, a la lengua castellana. Entre ellos tenemos a, Sor Juan Aymé de la Cruz, mexicana, Miguel Ángel Asturias, guatemalteco, Rubén Darío, nicaragüense, Carlos Fuentes, mexicano, Octavio Paz, mexicano, Mario Vargas, diosa peruano, y nuestro importante, escritor colombiano, Gabriel García Márquez, premio Nobel de Literatura, en el año 1982, quien con su realismo mágico, logró cautivar, y sumergir a los lectores, en sus relatos, de la cultura colombiana, su afición, por escribirla, adquirió sus abuelos, quienes siempre, le contaban historias, que para él, resultaban maravillosas, su obra, más conocida, es la novela, 100 años de soledad, considerada, una novela, más importante, de la literatura, universal, y una de las aventuras, literarias, más fascinantes, de todos los tiempos, narra la historia, de siete generaciones, de la familia Buendía, condenados, a la soledad, bueno amiguitos, eso fue todo por hoy, espero que pasen, un feliz día del idioma, excelente, excelente, continuamos, al segundo periodo, licenciado, Teresa, un momentito, para disculpar, esto, el Galaxy 11, es de Albertina Navarro, el Galaxy A11, 11, si, es Albertina Navarro, que está aquí, excelente, lo que pasa, que no le tengo mi nombre, para que sepa, agradecido, bueno, eso también, al propietario, del Galaxy J1 AC, para que imite, y nos resuelva, ese puntito, bueno, continuando, con este importante evento, damos paso, al segundo periodo, de la interesante, participación, de los lectores, con nuestra invitada, de hoy, la escritora, Rosemary Tapia, dándole, la palabra, al señor Hernán, señor Hernán, es, de dónde, de dónde, de dónde nos, se comunica, de qué país, bien, ok, buenas, compañeros, yo soy Hernán Santizo, de Panamá, y, me, lo que me ha impresionado, de esta, novela, es como, la distinguida, escritora, maneja los personajes, sobre todo, esos personajes, todos, misteriosos, fantasmas, etcétera, como, como, aparece la, la viejecita, al final, para entregarle, el mensaje, de que le habían, teado un, un herente ahí, a través de, el espejo, como, como, medio, ¿no? también, me, 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 me llamó mucho la atención, la forma, como, el personaje, eh, tiene, una conciencia, de, de delito, o sea, que la, 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 la personaje principal, de la novela, tuvo una discusión, con el esposo, el esposo, sale, airado de la casa, luego, estrella, muere, y ella, entonces, desarrolla en ella, pues, el, el sentido, el sentimiento de culpabilidad, ese sentimiento de culpabilidad, de ella, la lleva, muchas veces, a, 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 a donde se encuentra, al sueño, a ver, las personas, que las echan, el, el esposo, como principal, personaje, no, de, 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 de esa situación, que ella se encuentra, aparte, de, de que, la soledad, de que habla la, distinguida novelista, como que tiene que ver mucho con, su vida personal también, de la propia novelista, pregunta, ahí es una pregunta, que quiero hacer, no, yo le voy a responder, no, porque, cuando uno escribe, uno nunca está solo, uno está rodeado, de todos los personajes, personajes, buenos, personajes, malvados, de la inspiración, además, yo tengo una familia muy unida, aunque soy soltera, y no tengo hijos, tengo muchísimos sobrinos, y todos me aman, y están orgullosos, de tener una tía escritora, pero esa soledad, yo la expresé, en una persona, que acaba de pasar un duelo, esa soledad, se siente mucho más profunda, la soledad, inmersa en el dolor, en el sufrimiento, esa es la soledad, que yo me, y no crea, que eso, las visiones de ella, serán visiones, serán fenómenos paranormales, esa es la pregunta, mucho, usted dirá, se sentía culpable, vio eso, otros dirán, es un fenómeno paranormal, entonces, ahí está, la balanza, gracias, a la orden, excelente, excelente, continuamos con la compañera, lectora, Fátima Hernández, buenas tardes, los micrófonos son suyos, nos dice, de dónde se comunica con nosotros, buenas tardes, hola, buenas noches, soy Rafael Cordero, desde New York, quería preguntarle a, ay, cómo le digo, porque es que ya una gente, que escriba, ella dice que no es doctora, pero que ya uno, Rose, Rose, para los amigos soy Rose, o Rose Mary, Rose Mary, cuando, fíjese Rose, cuando los músicos, los grandes músicos, escribían, quienes escribieron, las grandes obras, siempre andaban con una libreta, donde apuntaban las ideas, que les surgían, porque andaban con, como usted dice, con todos los personajes, en la cabeza, también usted tiene, su libretita de apuntes, que siempre la acompaña, a todos lados, yo soy más tecnológica, yo grabo en el celular, porque yo en la tecnología, soy millennial, yo no anoto, en una servilleta, ni nada, yo grabo en el celular, posteriormente, escucho la grabación, y escribo, mucho mejor, porque así, verdad, es mucho mejor, y yo creo que, es más rápido, claro que sí, y no tiene secretario personal, usted es su propia secretaria, porque pregunto eso, yo lo hago todo, exacto, porque volviendo, volviendo a los, a los grandes maestros de la música, a ellos le asignaban un secretario, porque los, quienes los empleaban, los príncipes, los duques, tenían para gastar, pero ellos no necesitaban eso, igual que usted, usted no necesita eso, porque ya tiene todo ahí en la mente, así es, así es, pues muchas gracias, y que siga siempre cosechando éxitos, cada día, gracias Rafael, como no, muchas gracias, señor Rafael Cordero, tenemos en lista, a la compañera Albertina Navarro, y la compañera Milagros Rivas, exhorto a la persona, que está conectada, a través del Galaxy J1 AC, para que nos pueda, facilitar su nombre, y darle la oportunidad, de participar, los micrófonos son suya, suyo, señora Albertina Navarro, sí, muy buenas tardes, a todos mis compañeros, de verdad que me siento, regocijada, muy alegre, muy animada, yo les confieso, que yo no era, de círculo de lectores, pero, a través de Roxana Alemán, de la ECU, de aquí de Panamá, la Asociación de Estudiantes, y Egresados Ciegos, de la Universidad de Panamá, y a través de un libro, Vivir sin Ena, de la licenciada Elodia Muñoz, me inscribí, aquí en este círculo, de lectores, de Panamá, yo vivo en Tucumén, ya soy una señora, soy periodista, pero, en realidad, les confieso, no soy de leer mucho, la verdad que sí, pero, hay cosas en la vida de uno, que el Señor, Jesús, le promete, le da a uno, la oportunidad, de poder compartir, con usted, y como Rose, como ya dijo Rosemary, y Roxana, la llamé, porque escuché, como cuatro veces, el libro, y créanme, que a lo último, me dormía, no sé por qué, y yo siempre, le tengo miedo, al misterio, a esas cosas, así misteriosas, pero, y yo le, yo le dije, a Roxana, digo, ay, yo no sé, pero es que me da miedo, escucharla, y en la novela, o sea, yo soy así, desde niña, pues, pero ahora, escuchando a Rose Mary, la felicito, por ese trabajo, tan dedicado, tan entregado, que ha hecho, y ha permitido, a nosotros, las personas, con discapacidad visual, tenerlo, a disposición, a través, a través del, de todo esto, de la tecnología, de verdad que, me siento regocijada, pero sí, veo a través, de toda esta novela, que, los nombres, ahora mismo, no recuerdo, pero sí, el personaje, que presentan, Jasmine, creo que fue, que dijeron ahí, no me acuerdo el nombre, por eso, que no quiero mencionar nombre, pero ella, que entiendo yo, que la conciencia, en el individuo, en un momento determinado, es lo que determina, una acción, verdad, es lo que determina, si yo pienso, tal cosa, eso es lo que va a fluir, en el momento, sea, negativo, o positivo, entonces, al final, que tuvo que pasar aquí, ella, se veía un espejo, y vio, como dicen muchas personas, en la actualidad, una bruja, que era la que, manipuló, a Julio, Julio, se desaparecía, y después aparecía, pero, ¿qué pasa con la conciencia, del ser humano? Al final, él, es el que tiene que determinar, las cosas, nosotros, como seres humanos, no, no dependemos, de un, psicólogo, de un parapsicólogo, nosotros, tenemos, la verdad, como ser, humano, y por eso, felicito a Romeri, porque Romeri, ella estaba, escribiendo, en un momento dado, las dos partes, tanto, la persona, que cree, en lo oculto, y lo que cree, en la realidad, y ahí, trabaja, Albertina, yo le voy a hacer, una recomendación, La noche, no cura, para siempre, es una novela, donde la protagonista, es una periodista, la noche, no dura, para siempre, la tiene Roxana, exacto, y, 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 yo le doy las gracias, licenciada, o doctora, no sé, esto, por esa recomendación, porque de verdad, que yo desde niña, he tenido miedo, a esas cosas, independientemente, de que ya, yo, soy una mujer adulta, mayor, yo, esas cosas, me pasan, y, y Roxana lo sabe, yo, la llamé varias veces, y se lo dije, pero la felicito, doctora, por esa entrega, y por ese, eh, desprendimiento, que usted ha tenido, de escribir esta obra, para hacernos, a nosotros, reconocer, lo oculto, y la realidad, y la realidad, es la conciencia, el individuo, se mueve, a través de su conciencia, depende de sus acciones, como hayan sido, a través de sus, de sus años, transcurrido, en la vida, ahí, trabaja la conciencia, yo siempre, he sido una mujer positiva, y yo digo, hoy me levanto, positiva, y si mi mente, es positiva, todo me va a salir bien, pero si mi mente, al despertarme, es negativa, que, ay, que no sé, que no puedo, todo es negativo, así va a ser, así que una vez más, la felicito a usted, por esa entrega, y a Roxana Alemán, como, bueno, la gestora, y coordinadora, de este evento, que siempre estoy agradecida, pues, por pertenecer, y a todos los compañeros, que hoy, nos acompañan, a esta, Rubilia, de allá del Salvador, Rubilia, yo te conozco, nosotros hemos conocido, el movimiento de la ULAG Panamá, de la ULAG Internacional, perdón, así que, la felicito una vez más, doctora, y a Roxana, por este círculo de lectura, y créanme, repítame de nuevo la obra, para decirle a Roxana, que me la envía. La noche no dura para siempre. Ya, gracias, doctora. Cómo no. No, gracias, gracias, muchas gracias por su palabra, le damos paso inmediato, a la lectora. Buenas tardes. Milagros Rivas. Buenas tardes, ¿me escuchan? Exacto, sí como no la escuchamos clarito. Ok, bueno, es primera vez que participo, en una actividad como esta, y bueno, me siento muy contenta, porque qué lujo para mí, es que es primera vez, y estamos compartiendo, con la escritora, Rosmarita Apia. me encantó la novela, la leí sin parar, o sea que me la leí desde el principio hasta el final. Sí, igual que yo. Sí, fue muy interesante, me gustó mucho, porque resaltó, eh, mucho, el valor de la amistad, de la empatía, considero yo, y, y bueno, eh, yo creo que aquí, de las creencias, paranormales, y todo lo demás, bueno, cada quien, tiene sus puntos de vista, pero, eh, pues en la literatura, a mí me encantó, muchísimo. Eh, eh, bueno, Roxana, eh, agradezco, si tienen algún grupo, de, de, de las actividades, de estos círculos de lectura, por favor, si me puedes incluir, y, también, que, por favor, me puedan enviar, la, la, la literatura, de la doctora Rosmarita Apia, eh, Roberto, un buen camino, y mujeres en fuga, por favor. También está la continuación de Roberto, por el buen camino, que es, el fondo de mi Zoom, 20 años después, para que tengas la serie completa. 20, Roberto, y 20 años después, y gracias, Milagro. Muchas gracias a usted, y es un honor poderla, escuchar. Gracias. Un placer. Bueno, muchas gracias por su participación, compañera Milagros, en verdad, tenemos una invitada de joya, y tenemos que aprovecharla, que está aquí, esta noche, esta tarde, junto con nosotros. Bueno, hay, existe una, una, eh, lectora, que nos acompaña, eh, desde un iPhone. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿desde dónde nos, nos? Mi nombre, mi nombre es Lourdes Ben Cosme, y hablo desde República Dominicana, y quería preguntarle, a nuestra querida lector, nuestra querida escritora, perdón, cómo, lo bien que ella mezcla, lo religioso, con lo, lo fantástico, con todo lo que se podía ver, pero le quiero preguntar, ¿por qué? ¿De dónde sale? ¿Por qué el crucifijo? Esa es mi, mi pregunta, que le quiero hacer, es que ella es, pertenece, a una religión, o, no sé, porque, de verdad, me interesó bastante, oír, por qué el crucifijo, y que corrió, de verdad, me gustó, mucho, la lectura, y, la viví, de verdad que sí, me dejaba, un poquito de temor, pero, de verdad, y ahí, de alguna vez, salió la amistad, entre Mercedes, y Yamina, vamos a ver, le pido por favor, yo soy católica, yo soy católica, y yo siempre, desde muy niña, veía en el crucifijo, una, una protección, contra el maligno, siempre lo vi así, entonces, por eso, cuando uno está escribiendo, le llegan recuerdos, de la niñez, le llegan una serie, de informaciones, de lectura, y usted la va incorporando, a la narrativa, gracias, gracias, sí, tenemos, otra persona, que nos acompaña, parece que es, desde un celular, Galaxy, J1 AC, no sé si desea, hablar, para, para que, podamos continuar, buenas tardes, excelente, excelente, si es usted, le saluda, Melvin Reyes, de, de aquí, de la República, de Guatemala, para decirle, a Rosmi, que, me gustó mucho, su obra, y la leí toda, me, capítulo, por capítulo, me iba, iba, como, teniendo más curiosidad, en qué terminaba, porque, muy interesante, cómo iban, los hechos, de los personajes, y, me encantó, me encantó, al final, que, Yasmina, pudo vencer todo, y, fueron solo obstáculos, para llegar a, a una meta, eso fue lo que, me encantó, de, de la, de la obra, felicidades, y, y un gran abrazo, desde acá. Cómo no, muchas gracias, igualmente, desde Panamá, un abrazo. Gracias, gracias, compañero de Guatemala, como siguiente punto, hacemos entrega virtual, de un certificado, de reconocimiento, por parte, de la magistra, Damaris Tejedor, directora del sistema, de bibliotecas, de la Universidad de Panamá, a nuestra invitada especial. precioso. Para los compañeros, que se les dificulta, le, describimos, el contenido, del certificado, en la parte superior, aparece el logo, de la Universidad de Panamá, del lado izquierdo, del lado derecho, aparece el logo, con las letras, que son las iniciales, del sistema de bibliotecas, de la Universidad de Panamá. Posteriormente, abajo, en un recuadro, dice, el sistema de bibliotecas, de la Universidad de Panamá, confiere, el presente reconocimiento, a la escritora, Rosemary Tapia, por su participación, en el séptimo, encuentro, del círculo, de lectores, virtual letras, donde se analizó, su obra, el murmullo, de la sombra, Panamá, 28 de abril, de 2021, lo firma, la magister, Damaris Tejedor, directora, del sistema, de bibliotecas, de la Universidad, de Panamá. Gracias, gracias, a el que tenía, el micrófono apagado, así que muy bien, por la asistencia. Excelente. Sí. Bueno, el certificado virtual, Rosemary, ahora, después que termina, la actividad, se lo enviamos a su correo, y pues, también es, un trabajo, de Camilo, Camilo Rodríguez, nuestro diseñador gráfico, así mismo, ajá, utilizó, el mismo arte, que hizo, pues, para el banner, de la actividad, así que, como ves, es todo un equipo, de trabajo, que, que tenemos, en el sistema, de bibliotecas, de profesionales, que, de una vez, se unen, para las actividades, que desarrollamos. y coincidencialmente, yo vine vestida de azul. Sí. Así que, bueno, seguimos, pues, con la actividad. Te lo enviamos virtualmente, a través del correo. Gracias. Un fuerte aplauso. Bueno, continuando, con nuestro evento. Permiso, un momentito. y yo quiero agradecer, esa, esa deferencia, que tuvo la persona, de describirnos, el contenido del certificado, de habla Albertina. Gracias. A la orden, a la orden siempre. A la orden siempre. Bueno, dando continuidad, invitamos a los representantes, de la hermana República, de Guatemala. Están presentes, todavía aquí, con nosotros, para que anuncien, la obra, a analizar, para el octavo, encuentro, de virtual letras. El escenario, es todo suyo, compañeros. Deseamos escucharlos. Muy buena tarde, les saluda, Carlos Pontaza. Gracias, el aporte, que nos proporcionaron, para esta actividad, que ha surgido, como parte, de acercar la lectura, mediante estos formatos, virtuales. La posibilidad, de acercar la lectura, le agradecemos, a la escritora, porque nos ha permitido, conocer esta temática, y yo estaba tratando, también de preguntar, tal vez nos dice, después, cuáles son las novelas, de carácter político, que ha escrito, para también conocer, de esa parte, y en el caso, de Guatemala, les invitamos, para el mes de mayo, para que se incorporen, al chat, de virtual letras, que está también, abierto, para todos, los amigos, de Panamá, vamos a presentar la obra, de uno de los escritores, guatemaltecos, como lo es José Mía, una obra, criollista, que nos va a llevar, a esa, a ese dilema, que tiene, el que estudia, abogacía, en respetar, esa, esa vocación, de defender, a las personas, no importando, las circunstancias, y se van a, entretener también, en ese ambiente, de antigua Guatemala, y de la ciudad, colonial, de Guatemala, así que, los invitamos, para que, sigan, virtual letras, con nuestra propuesta, de memorias, de un abogado, muchas gracias, yo le voy a decir, cuáles son, mis novelas políticas, no hay trato, agenda, para el desastre, el retorno, de los bárbaros, el poder, desenmascara, y se presume, culpable, son cinco, gracias, gracias, excelente, compañero, de Guatemala, muchas gracias, por la información, si existe, alguna otra pregunta, comentario, que le quieran hacer, a la escritora, aprovechando, que está, con nosotros, o de lo contrario, si nuestra invitada, desea expresar, algunas palabras, alentando, a que la lectura, sea una constante, de todos nosotros, de la importancia, de la misma, y del como, de repente, nos logra construir, como personas, aquel ciudadano, tan deseado, para todas, nuestras sociedades, la lectura, la lectura, nos da habilidades, insospechadas, mejora la expresión, verbal y escrita, porque mejora la gramática, la sintaxis, y cuando es escrita, la ortografía, la lectura, nos desarrolla, un pensamiento, crítico, y un ciudadano, con un pensamiento, crítico, es imposible, de manipular, entonces, la lectura, es la diferencia, entre un ciudadano, bien informado, y uno que no lo está, entonces, a leer, a leer incansablemente, como si la vida, y el éxito, dependieran de eso, porque depende, gracias, excelente, sus palabras, no sé si, exista una pregunta, cualquiera, que administre el grupo, porfa, para que me añadan, oh wow, bueno, aprovechando que está conectada, ya, no sé si desea, hacerle, alguna pregunta, a nuestra invitada, o hacer algún comentario, ya yo hice mi comentario, licenciado, gracias, gracias, bueno, culminando con esta actividad, a nuestra invitada especial, la escritora Rosemary Tapia, nuestro eterno agradecimiento, por su tiempo y compañía, durante el desarrollo, de este encuentro virtual, tan especial, a los representantes, de los países, que conforman el círculo, de lectores virtualetras, igualmente, nuestro saludo fraterno, a los lectores, y público, que nos acompañaron, esperamos, que este evento, haya sido, de su completo agrado, por último, deseamos exhortar, a todos, a que participen, del octavo encuentro, de virtualetras, Guatemala, Guatemala, a todos, muchas gracias, buenas noches, a todos, y gracias, hasta el próximo encuentro, hasta el próximo, saludos, saludos desde Panamá, bendiciones desde Guatemala, y qué placer, escucharlos, los menos protegidos, muchas gracias, por la invitación, saludos para todos, gracias, gracias, gracias por participar, Roxana, felicidades, la actividad, te quedó muy bien, muy agradecido, a ti él también, gracias, Roxana, ya tengo, muy buenas noches, felicidades, Roxana, ya tengo la novela, de este año, apenas el editorial, la publique, y la saque al mercado, porque distribuidora, Lewis, permítanme, que yo les facilite, el archivo, entonces, permiso, ellos la publiquen, yo te la hago llegar, porque ya está lista, acá le esperamos, para hacer la adecuación, permiso, muchísimas gracias, están entrando, apenas, ahí hay unos entrando, permiso, es Albertina, para felicitar una vez, más a la escritora, y a Roxana, por este evento, de verdad que, esto, nos nutre, culturalmente, bastante, bastante, la felicito, Rosemary, Rosemary, gracias, ajá, la felicito, y quiero conocerla en persona, mucho gusto, ya Roxana, me dirá cuándo, pero quiero conocerla, personalmente, de verdad que sí, por ahí se dará el momento, así, ah, Roxana, dile a Rosemary, de verdad, que yo tenía miedo, ¿te acuerdas, Rosemary, yo la escuché, cinco veces, yo también, a mí me dio miedo, yo no leo nada de miedo, pero, no la escuchaba de noche, de noche era que yo me, me, me concentraba, porque de día hay mucho ruido, muchas cosas, para uno, que estaba prohibido leerla de noche, sí, ah, bueno, pero, bueno, yo no sabía, como yo no veo, yo me concentro más de noche, más de noche que de día, me concentro más, sí, sí, a mí me, yo la leí en parte, porque me daba miedo, sí, Roxana es testigo de eso, que yo le dije varias veces, Roxana, yo tengo como miedo, bueno, yo les, yo les, yo les comentaba, que yo lo tuve que leer, aquí, al lado de mi espíritu, porque, ya solo no me, es bueno, esto, es bueno esto, sentir estas emociones, estos sentimientos, porque quiere decir, que vivimos la obra, así, claro, yo la vivo, yo la vivo, yo cuando me meto en algo, porque de verdad, lo siento y lo quiero, no, la lectura, es un medio, como dijo la, la, la escritora, para uno fortalecerse, culturalmente, pero aparte de eso, y tener contacto, con otros compañeros, de otros países, es importante, exactamente, porque nos estamos, nos hemos puesto, en contacto, con otros amigos, de Centroamérica, de París, exacto, y ya sabe Roxana, Roxana tiene que, vamos a hablar, para conocer a Rose, y lo otro, y lo otro, que quería decir, que ahora, ya nos estamos incluyendo, hasta en Nueva York, escuchar a una persona, hablar de Nueva York, de Nueva York, de un mundo, de República Dominicana, que vive en Nueva York, exacto, por eso que les digo, que nos permite conocer, a otros compañeros, de otros países, eso es muy importante, tenemos que hablar en inglés, ay si yo, ay si voy dura, para hablarlo, es que está en inglés, entiendo muchas cosas, pero hablarlo que va, oye muchas gracias, me despido de todos, un fuerte abrazo, y ustedes saben, que siempre podrán contar conmigo, Roxy lo sabe, porque yo soy la primera, escritora, que donó sus obras, en Word, para que ella hiciera la transferencia, mi querida Rosita, por ahí la voy a conocer personalmente, claro, gracias, gracias señora Rosemary, por siempre estar disponible, para cuando la invito, a las actividades, gracias por este desprendimiento, y esta disposición, muchas gracias, de verdad, Roxana siempre nos ha comunicado, su disposición, con relación a sus libros, así que muchísimas gracias, por apoyar a Roxana, como no, con mucho gusto, saludos, saludos, que pasen todos, muy buenas noches, y, y, Gracias.